Y me voy bailando Una amiga mía tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron Una amiga mía tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene De volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene De volver a sufrir lo mismo Y nos vamos hasta Veracruz Para la amiga Saray Arcos Cruz ¡Góselo, góselo! Una amiga mía Tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tantos daños le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así ¡Ay, qué triste verdad de Dios! No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces Sino que fueron cuatro veces, de que le hicieron así ¡Ay, qué triste verdad de Dios! Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya llegó el sabor! ¡Te lo amo para todos los seguidores de Estrellita de los Artistas! ¡Para la gente de Guatemala, Honduras, Salvador y México entero! ¡Te lo amo para todos los seguidores de Estrellita 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 Gracias por ver el video.